El nuevo sube, yo no soy un arma, soy una bomba, para esto donde? ¡Miradio! Sin huevo en la sangre, no vamos a morir, no quiero hacerle, por esto va a tener, es un puro y no me amore, no me pierdas a mis pasos, disparate en la tentación, ¡Miradio! 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 El nuevo sube, yo no soy un arma, 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 porque no me pierdas a mis pasos, disparate en la tentación, un arma, soy un arma, como es un arma, soy 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 un arma, ¡Adiós, hermano! ¡Baja!